Saludos usuarios de YouTube, aquí le vamos a enseñar cómo ganar una partida de 250k aprovecho el momento para saludar a José Luis Ferreira Batista, a Kenia, Kenia Matos Cuevas a Angé, Andreina y toda esa gente, también le recomendamos el canal de José Luis Ferreira Batista el cual dejaré el enlace en la descripción del video, él también tiene táctica nueva si quieren seguir aprendiendo más, lo pueden seguir como ve yo siempre utilizo varias estrategias, la primera la primera estrategia es llevar, llegar hasta aquí entonces, jugaré gradual, de una forma que me diga, perfecto también le hago la seguridad, que esta es la ficha más importante que tenemos con lo cual, debemos protegerla, no voy a sacar el que busco dos cosas, el que me mate esa, para que él tenga que avanzar si la mata es un éxito, esa es la crónica de una muerta nociada ahí que paso ahí, ahí él me dejó el camino libre para yo avanzar con la siguiente ficha como ustedes pueden ver, me han salido dos veces tres, hasta que a él le están saliendo las fichas más altas, pero, siempre hay una moneta avanzo estas dos fichas, son las más importantes no quiero quitar la barrera, que te lo explico porque no la quiero quitar porque si la quito, entonces, le hará más fácil a la ficha que está más cerca a pasar ahí es donde uno de los dos va a tener que quitar la barrera y lamentablemente, pero seguimos jugando, siempre con estrategia no importa que él me vuelva a matar, porque el plan que yo tengo, es tratar de agarrarle una o dos, en el mejor de los casos de eso depende del juego, de usar y estrategia como ustedes han visto a ellos le dieron mejor jugada pero yo tuve que recurrir a la gema para aprovechar esa oportunidad seguimos avanzando ojalá que nos saque vamos a asegurar esta para que vean mi estrategia perfecto si me está gustando el juego como le dije como le dije todo es en base vamos a seguir avanzando porque quiero hacer una barrera seguimos avanzando puedo puedo seguir sacrificando hay un bicho que dice que no es como el juego empiece sino como el mismo termine el me mata una pero comenzó una espuesta que no debió dejarla pero si ahora ahora lo menos que yo quiero es un doble por eso trataré de evitar también tengo poca oportunidad con la agenda así que seguir avanzando y como le dije todo es estrategia si ustedes quieren ganar hay que depender muchas veces de ellos todo es todo es de acuerdo como se juegue todo es de acuerdo como se juegue y ahora sí necesito un doble para que con ese doble porque aunque la tenga la barrera la barrera de terminar ahí no no perfecto doble 4 vamos a evitar entonces si me hubiese salido un doble yo evitaba sacrificar una ficha más todo es estrategia sin 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 presión sin presión 5 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 6 6 6 6 7 7 9 10 10 10 11 11 12 12 13 15 13 13 12 13 13 14 14 15 15 16 17 16 17 16 17 17 17 18 18 18 19 como nosotros jugamos en uno de mis videos también les enseño como conseguir gemas y así sucesivamente